Gracias por seguir junto a nosotros y mucha atención a la siguiente información, porque el ministro de gobierno, Patricio Pazmiño, anunció la tarde de ayer la detención del hombre que habría participado del asesinato del presentador Efraín Ruález, en el cantón Río Verde de la provincia de Esmeraldas. El sospechoso, alias Alvarito, fue trasladado a la ciudad de Guayaquil y nos contactamos con Luxiola Salazar, quien nos tiene más detalles sobre este caso, siendo las 12.05 de la tarde. Hola, Luxiola, ¿cómo estás? Buenos días, así es. Se inició ya la instrucción fiscal en torno a la muerte del presentador de televisión, Efraín Ruález, esto luego de la vinculación de alias Alvarito, quien recordemos fue detenido ayer por la Policía Nacional luego de que las investigaciones determinaran su posible participación en el crimen. El día de ayer también el comandante general de la Policía, general Patricio Carrillo, aseguró en redes sociales también que criminalística habría realizado el cotejamiento respectivo al arma que fue encontrada días atrás en el estero Salado de Guayaquil y dichas pericias determinaron que esa arma fue la utilizada por los sicarios para atentar en contra de la vida de Efraín Ruález. Sobre ese tema también conversamos con el comandante de la Policía de la Zona 8, general César Zapata, escuchemos. Sí, esa arma fue encontrada de acuerdo a las investigaciones, fue encontrada en el estero, ¿no es cierto? La Policía Nacional vino realizando investigaciones, no es que fue al azar, sino que ya la Policía Nacional encontró evidencias muy importantes, no quiero adelantarme mucho porque está en un proceso investigativo, pero la Policía llegó a determinar dónde fue botar esa arma de fuego y de acuerdo a las pericias que han realizado, tiene una correlación directa con la muerte del señor Efraín Ruález. Continúan las investigaciones, el día de ayer fue detenido otro de los que participaron en este evento, le trajeron desmeraldas, el día pasado ya la audiencia de formulación de cargos y le han dado prisión preventiva. Entonces, continúa la Policía Nacional para tratar de determinar más autores materiales y también llegar hacia los autores intelectuales, que eso es la preocupación de nosotros. General, podríamos decir que es un rompecabezas, que le faltan muy pocas piezas. Yo pensaría que sí, considero que si usted le llama como rompecabezas, vamos armando y cada vez que vamos armando esas piezas, vamos teniendo un panorama más amplio para poder llegar a quienes fueron los autores intelectuales. Bien, finalmente la autoridad hizo hincapié en que falta poco ya para dar con los autores intelectuales del crimen de Efraín Ruález, es decir, quienes ordenaron su asesinato. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la presentación de más de 500 nuevos servidores policiales que desde hoy patrullarán los 12 distritos de la Zona 8 y que principalmente van a ser asignados en aquellos sectores con mayor conflictividad debido a la guerra entre bandas criminales, por ejemplo, Suburbio y Guasmo. Es el informe, regresamos al estudio, pero más información en la segunda emisión de Teleramas Noticias. Gracias.